¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay retro de otro juego de SEGA Genesis. Como verán, hoy voy a jugar este clásico titulado KLAX, un juego desarrollado por Atari en 1990, en esta versión de SEGA, distribuido por la empresa Tengen, que es la empresa que lamentablemente se fundió, ya no existe, que desarrolló esta versión de SEGA. Así que bueno, como no sabía qué jugar, me acordé de este juego hace un par de minutos y decidí darle una oportunidad de subir un gameplay de este juego. Así que bueno, les voy a ir explicando de qué trata este juego. Bueno, vamos a opciones, vamos a ajustar la dificultad fácil, porque la verdad yo no soy tan bueno. Podemos poner continuos hasta 20, por lo que estoy viendo, pero lo voy a dejar en 6 mejor, porque son muchos. ¿Le pongo música o sin música? Sí, le voy a poner música. Porque el juego no puede estar sin música, así que bueno. Ahora sí, no perdamos más tiempo, vamos a comenzar. Podemos elegir acá un nivel, desde empezar desde el primero, desde el sexto o desde el nivel 11. Bueno, vamos a empezar desde el primero, como siempre. Bueno, el objetivo de este juego consiste en que vamos, en el que tenemos que ir eliminando cajas de colores, ya sea formando bloques en horizontal, vertical o en diagonal. Tenemos que ir eliminando unas tablas, unos bloques. Así que, eso hay que hacer en el juego. Ese es el objetivo. Tenemos que eliminar, por ejemplo, en este nivel, 3. 3 tablas tenemos que eliminar. Tenemos los botones con el abajo, hacemos que vayan más rápido. Y con el B las tiramos. Y con el B podemos tirarlas hacia arriba. De vuelta. Ahí pasé de nivel, como verán. Eliminé una cierta cantidad de bloques. Y ahora, pasamos al siguiente nivel, que me pide 5. Eliminar. Aunque eso sí, en este juego tenemos que prestar atención de que no se nos caigan 3 bloques. Porque si se nos caen 3, perdemos. Directamente. Se nos caen 3 y ya está. Se acabó el juego. Así que hay que tener en cuenta eso. No sé cuántos niveles tendrá este juego. No tengo ni idea. Pero igual voy a jugar un rato. Va a ser solo una jugadita y ya está. Uy, cuántas. Bajan cada vez más rápido. Estos bloques. Uy. Bien. Pasé. Nivel superado. Todos los puntos que me dan. Cuando. Ahora me pide 3 en diagonal. Para el siguiente nivel. 3 bloques en diagonal. Me pide formar. Si no, no pasamos. No pasamos. Dale. Ahí está. Una. Este juego sí es un port de la versión que salió en las maquinitas. Bien. Bien. Otra. Bien. Y otra. Bien. Pasé. Pasé. Bueno. Menos puntos. Si dejo el nivel sin nada, mejor todavía. Bueno. Acá tengo que formar. Conseguir 10.000 puntos. Formando. Diferentes líneas. Así que bueno. Lo voy a intentar. Estoy haciendo rápido porque la verdad no me gusta mucho esperar. Que las tablas bajen solas. Así. Bien. Me dan 1.000 puntos. Dale. Si elimino es diagonal me dan más puntos. Lo paso más rápido. El nivel. Mirá. A ver. Así. Ay. Ay. Ah. Porque es cierto. Porque si se me. Si mantengo. Eh. Unas cuantas. Ya. Pierdo una oportunidad. Si se me caen. Si tengo. Digo. Si tengo 5. Solo puedo tener hasta 5 bloques. En el cubo que estoy controlando. Si no. Pierdo. Al siguiente. Ah. Tengo que agarrar. 40. Eh. Mirá. Si elimino 5. Escuché. Una chica diciendo. Ya. Cuando eliminas todo junto. No sabía. Esos efectos de sonido. Que tenían los juegos de SEGA. Son impresionantes. Lo que se podía hacer. Opa. Cada vez más rápido. Van. Estos bloques. Dale. Uy. Tengo que ir eliminando. También de paso. Uy. No. Continuar. 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 Otra vez. No importa. Voy a continuar. Porque no quiero que el juego. Termine rápido. Va. No importa. No importa. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Da. Hay. Dale. Cuidado. Quedan 17. ay se me cayó una dale que se termine dale ahí está por fin pasé ahora me puedo elegir entre el nivel 6, el 11 o el 16 pero voy a ir por el 6 ahora, a ver que pasa a ver si me irá bien vamos a ver, vamos a comprobarlo ah, aparecen los bloques de colores que si nos sirven para eliminar un bloque es de cualquier color si tenemos dos de un color si tenemos bloques de un color podemos eliminar con el bloque que parpadea podemos eliminar cualquier de cualquier color como acaban de ver toma y en doble uy casi ahí está pasé muy bien uy, ahora me pide 6 en diagonal a ver bien bien una uy espera, espera, espera me queda otra así así ahí está otra 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 uy, como mira cuántas cuántas tablas están poniendo ay, ay uy, si se me llena no no otra vez ahí fallé bien ay, doble bueno, no importa bien esa mucha lo cuando lo en lo aquí ¡Eh! ¡Mirá! Pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡No me dejan! ¡Qué difícil! ¡Uy! ¡Mirá! Lo pasé, lo pasé. Igual. Muy bien. Siguiente. 55. Tengo que agarrar... ¡Uy! ¡Qué difícil! Se me pone el juego, se pone jodido cada vez. ¡Ah! Se me cayó. Siempre lo hacen. Siempre cuando me bajan las tablas, siempre se escucha ruidos así. Tom, 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 tom. ¡Ay, ya! ¿Qué? Las tablas. Dale, 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 dale. ¡Uy! ¡Ay! Se me cayeron casi. A ver, otra vez. Otra vez. Quedan dos continuos. Vamos a ver hasta dónde me puedo llegar con los continuos que me dan originalmente en el juego. Bien, excelente. ¡Uy! Uy, ya se me llena, no. Si se me llena todo, pierdo. También. Si se me llena el lugar... ¡Ay! ¡Ay, qué... No me quedaba otra. Bueno. Otra vez. Bien. Dale. ¡Uy! Joder, dale, dale, dale. Estoy intentando concentrar, pero... Es difícil este nivel. Se pone muy jodido el juego. A partir ya del nivel 8. Ya te lo ponen jodido. Será posible, la verdad, que... ¡Uy! Que lo pongan así. Y a veces que te confundís. No sabes más o menos qué bloques van a venir. ¿Ven? Dale. Bueno, un continuo. Me queda una oportunidad. La última oportunidad. Hay que ver si como mínimo puedo pasar este nivel. Hienes un tal. Hay que ver si no. Hay que ver si no. Quanto que se puede pasar este nivel. O que ya tiene no. Esa Dale 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 Por lo menos Pasar este nivel Ay No Bien Por fin Cómo me costó este nivel Nivel 9 25.000 puntos me pide Este nivel Ahora Ay no Me quedé sin créditos Qué lástima Perdí Yo pensé que podía Pero no Hice un puntaje alto Igual No importa Bueno se acabó Pongo dam Ahí está No lo dejo así Bueno game over Se acabó Quedé primero Mira 196.833 puntos Quedé creo en una parte de la derecha No sé Es lo otro que decía Pero bueno Bueno esto ha sido el juego del Klax Versión de Sega Genesis Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo que suba Próximo gameplay que suba Pásenla bien Chau 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 Chau